La posibilidad de la formación online te da la flexibilidad de poder organizar tu parte laboral con tus estudios y eso facilita poder realizar un máster de la complejidad como es este que estamos haciendo acá en la de hoy. No es fácil, es todo un reto, pero pienso que está organizado de la mejor manera que puedas realmente hacerlo haciendo un esfuerzo y conseguir los resultados que buscas. La experiencia ha sido fantástica, el intercambio intercultural con gente de otros países, de Perú, de El Salvador, de México, República Dominicana, te hace que no solo aprendas los conceptos que los profesores del máster te vienen a dar, sino que aprendas también un poco de las culturas y del ámbito laboral en otros países de Latinoamérica. Así que ha sido fantástica la experiencia. Muy bien, ¿y qué crees? Bueno, la calidad de los profesores es un elemento diferenciador. El intercambio, como decía ahorita, y bueno, el mensaje de innovación y de proyección que te llevas una vez que vienes acá, eso es lo más importante. Calidad, innovación, proyección y futuro.